Continuando con nuestra ruta por Mubla, precisamente en la región de Fetille, estamos en la ciudad de Oludení. Aquí los traemos a dar un súper recorrido y una travel aventura extrema porque nos vamos a lanzar de parapente. En este lugar, es un lugar maravilloso, con un paisaje muy lindo, en medio de montañas pero donde viene el mar abajo. Y una de las mejores maneras de aprovechar esta vista es desde la isla. Así que acompáñense a lanzarnos en esta aventura y a ver desde el cielo este hermoso lugar. Bienvenidos a Viajar en Parapente por Oludení. Estamos a punto de partir, vamos a iniciar con nuestra actividad de fiqui. Tenemos muchísimos nervios, es la primera vez que vamos a hacer esto. Vamos con la misma compañía con la que hicimos el bote del día de ayer. Todo lo coordinaron, todo perfecto. Y bueno, según las calificaciones que tienen, todo está bien, todo es seguro. Y bueno, vamos a ver, tengo miedo, me dan miedo a las alturas, aún así. A mí también un poco, pero... He vencido un poco los miedos, gracias a ustedes por querer mostrarles, por querer vivir y saber qué es lo que se puede hacer. De a poco lo he ido venciendo. Y hoy es otro día para continuar con eso. Esperamos que les guste, no se burlen de nuestra cara, si nos ven muy nerviosos. Y bueno, allá vamos. Y perdónenme, Natalia, de todas las groserías que dices. De todos los groserías, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás listo? ¡Colombia! 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 ¡Pierre! ¡Viajeros! ¡Viajeros! ¡Por el mundo! ¡Viajeros por el mundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Solo tuvimos un problema Bueno, un pequeño problema Y es que resulta que mis videos No sabemos por qué Pero resulta que no les cargaron No se borraron, estaban en mal formato No sabemos por qué Entonces no van a ver mi reacción Mis nervios Solo van a ver a Diego Pero griten mucho, se los aseguro No lo van a poder ver Pero griten mucho Es espectacular Y aquí les dejamos algunas tomas Que se lograron con el piloto de Diego Que también se lo recomendamos Les dejamos el nombre aquí Si pueden hacerlo con él Porque Diego dice que es espectacular Es espectacular Sí, dije que es un muy buen piloto Les hace bien el viaje Les conversa bastante Si les da miedo Les ayuda a quitarle el miedo Y adicionalmente Graba Él graba El mío no El mío no graba No, mentira No le echamos la culpa del piloto Porque la verdad Las fotos de todo salieron Simplemente tal vez Fue algo de la cámara O del formato de la USD O no sabemos Pero bueno Aquí les dejamos algunas imágenes Para el parapente El día de hoy El día de hoy Los otros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Cuéntenos el paisaje, qué les pareció y muchas gracias. Bien, muchas gracias, me gusta, suscríbete, compartan, nos los queremos, gracias.